Dame una quesadilla, yo la quiero con flor Dame una gordita que sea bandera con chucharrón Dame una quesadilla, yo la quiero con flor Dame una gordita que sea bandera con chucharrón Yo me enamoré de una gordita, picosa y con buen sabor Y aunque huela a cebolla, con cebolla es mucho mejor Yo me enamoré de una gordita, picosa y con buen sabor Me gusta que sea bandera, verde, roja y con buen sazón Dame una quesadilla, yo la quiero con flor Dame una gordita que sea bandera con chucharrón Dame una quesadilla, yo la quiero con flor Dame una gordita que sea bandera con chucharrón Yo me enamoré de una gordita, picosa y con buen sabor Y aunque huela a cebolla, con cebolla es mucho mejor Yo me enamoré de una gordita, picosa y con buen sabor Me gusta que sea bandera, verde, roja y con buen sazón Dame una quesadilla, yo la quiero con flor Dame una gordita que sea bandera con chucharrón Yo me enamoré de una gordita, picosa y con buen sabor Y aunque huela a cebolla, con cebolla es mucho mejor Yo me enamoré de una gordita, picosa y con buen sabor Me gusta que sea bandera, verde, roja y con buen sazón Dame una quesadilla, yo la quiero con flor Dame una gordita que sea bandera con chicharrón Dame una quesadilla, yo la quiero con flor Dame una gordita que sea bandera con chicharrón Dame una gordita que sea bandera con chicharrón Rico y sabroso y el puro sabor Raúl de Ita Sopro mal Sopro mal Gracias.